El mejor jugador de Sonemod con control No, mames, Rafa Eres una piedra, güey ¿Eso fue un chiste, güey? ¿O así juegas, güey? No juegas con su taca ¿Y ahora qué hago, güey? Con este cabrón Spawnear, spawnear Pinche mierda Se métanse, se métanse Métanse los dedos Buena, güey, muy buena Te cagaste, güey Eres un cagón, güey Eres un cagón, güey Le lanzo la pota y si puede enrollar Arrollamos, déjame curo, piedra Rafa, dame tu adrenalina, güey Rafa, dame tu adrenalina, güey Te voy a levantar, güey Si se te tiran, te levanto La agarré para irme, güey Se la quité para irme, güey Ahorita me voy a ir a rushar, güey Cinco pendejos segundos después Me pelo, güey, me pelo ¡Hijo de tu perra madre! ¡Déjame salir! ¡Quítense, culeros! ¡No, güey! ¡No, güey! Muy poco creativo soy, güey Les pido disculpas por eso ¡Se ven instan kill! ¡The tribal chief! ¡La cabeza de la mesa soy yo, güey! ¿Qué onda, Toscano? ¿Cómo estás? Bienvenido, hermano No, es el primer directo Y gracias, Luke Muchas gracias por estar aquí Gracias, Luke Por el apoyo Tuve que se viene otra, ¿eh? ¡The tribal chief! Allá voy ¡Hijo de la verga! ¡Ah! ¡Ese güey está bien perro, güey! ¡Se viene instan! ¡The tribal chief! El controlero El más El mejor, güey Te vas a conocer en tu vida, güey Aquí no se puede, güey ¿O sí? No, ahí no se puede, güey Porque está la de esta, güey Espérate, espérate, espérate Nos vemos en Mani Y volvemos a ser Mr. Beast ¡Ojo que después no te leen, eh, güey! Si sigues así No te van a leer, güey Hasta que Hasta que seas Mr. Beast de nuevo ¡The tribal chief! ¡No mames! ¡No mames, güey! Me dejé Solo esa Dorado ¿Cómo estás? Bienvenido, Dorado ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo? Ya la parcharon la instan ¿Es neta, güey? No sabía, güey Si fue así No sabía, cabrón Mamá, es que parcharon Esa Dos Ramón, bro Se viene, ¿eh? Tenerla el regreso De Don Ramón, bro Sí, ya parcharon la instan, güey A mí no me salió, güey Gracias a todos los que están aquí, hermanos No olviden dejar su like ¿Quién va a ser el más vergas En estos versus? De momento he sido yo Con dos instan kills En la anterior Bien, Arely Bien, Arely Se vio bien vergas En esta, ¿eh? ¿Cómo no ha podido ser tú Y la Arely? Sí, güey ¿Qué quieres tú, güey? Te la dabas de muy bueno, ¿no? Te la dabas muy bueno Disparándome Cerrando la puertita, ¿no? No mames, güey Lo agarrí, güey Agárrelo, 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 güey Chingar su madre Chingar su madre Uh, mierda Chingar su madre Hijo de la verga Mejor jugador de zone mode con control De tribal gym, güey Mejor jugador de zone mode con control Tengan eso en cuenta, güey No me, no me pegues, Naya No me pegues, Naya Me vas a matar Dice que lo van a matar Y tiene vida verde El retrasado mental No ganamos, güey Ah, no, sí ganamos Hay que llegar todos, güey Hay que llegar todos Hay que llegar todos Hola, Yukio ¿Cómo estás? Hay que llegar todos, güey Hay que llegar ¡Para atrás, para atrás! Nah, ya la cagó él, güey ¡Buena! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Con cuidado, hermanos! ¡Con cuidado! ¡Hijo de la verga, güey! Perdón, güey ¡Vamos! ¡Que no te vaya a tirar, güey! ¡Que no te vaya a tirar! ¡Que no te vaya a tirar! ¡No mames, pinches, ahí va, güey! ¡Casi la cagas! ¡Córrele, güey! ¡Corre, güey! ¡Corre, corre, 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 güey! ¡Corre, corre, corre! ¡Se saca, se saca, se saca, güey! ¡Buena, güey! ¡Buena, buena, buena! ¡Pinches, vatos! Los tres pinches pitudos, güey Si ganamos son unos pitudos, güey Les crees de 20 centímetros, güey ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre! ¿Dónde estás, Seiba, güey? ¡Vente, pinches Seiba! ¡Seiba, confío en ti, güey! ¡Te confío en ti, güey! ¡Vamos, pinches Seiba! ¡No, güey! ¡No! ¡No puede venir con su taca! ¡Para! ¡Corre, güey! ¡Corre! ¡Corre, güey! ¡Corre, gordo! ¡Corre, corre! ¡Ayuda, güey! ¡Ayúdate! ¡Yo te ayudo, güey! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Seiba, no mames! ¡Me llevo esto, güey! ¡Me llevo esto, me llevo esto! ¡Lázar las pared bombs, chicos de la verga! ¡Hay que dar todos, güey! ¡Córrele, güey! ¡Córrele, güey! ¡Córrele, gordo! ¡Córrele! ¡Córrele, güey! ¡Llegamos, güey! ¡No se tire, güey! ¡Por favor, por favor! ¡Se los pido, por favor, güey! ¡Ah, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos a ver! ¡A ver, ojalá ganemos, güey! ¡Ojalá ganemos, ojalá ganemos, güey! ¡Y si no ganamos, güey! ¡Yo bien emocionado, güey! ¡Ay, güey! ¡Sí! ¡Sí! ¡La vuelta más épica del mundo, güey! ¡La vuelta más épica del mundo! ¡Que me gana Topic! ¡Que me gana quien! ¡Nadie nos ganó, güey! ¡Somos los más pitudos de este pinche juego, güey! ¡De mierda, güey! ¡No mames, güey! ¡No mames! ¡Somos los más pitudos de este juego, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Perdona, Tommy! ¡Qué puto lo que les dije! ¡Tu puta madre! ¡Están viendo el directo! ¡Pinche cotita mamón, güey! Mira, díralo, díralo ¡Vamos a ponerlo de este lado! ¡Es que Topic sí me quería ganar, güey! ¡Topic sí me quería ganar, güey! ¡Casi, güey! ¡A la verga, güey! ¿Por qué grité, güey? ¡Grité como puta, güey! ¡Jugando bien culeros! Y que se querían ver Sony Mother Si no lo demostraban, güey ¡Mira, se lo puse perfect! ¡No! ¡Mamames, güey! ¡Te lo puse perfecto, güey! ¡Mandeja de oro, güey! ¡Se lo puse perfect, güey! ¿Cuándo han visto a alguien Que te ponga una Insta tan perfecta, güey? ¡Nunca, güey! ¡Nunca, güey! ¡Nunca, nunca, nunca, nunca! ¡Micks, Regisse! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal!